Hay que ponerme nervioso a mi hermano, porque por favor ponchen a mi hermano Edson Dávila y Lacey Suárez hoy se va a tener aduelo, pero ha entrado una bomba seca, nunca había estado aquí, como no hay gran show en este momento para que ella haga su entrada, está con nosotros divina, emocionada, Samantha Batallano, mirenla Señoras y señores, Rosa impone la atrevida, Samantha Batallano No, porque me ha quitado mi vestuario, dijo que ese vestuario quería ponerse Samantha, Samantha Hola, ¿cómo estás? Bueno, la gente ha dudado, porque en un momento Jean Paul Santamaría dijo, esa chica no baila, entonces yo no puedo bailar pero tú me dijiste que sí baila, ¿verdad? Por supuesto que sí, además, ya lo ha pasado, ya queda atrás Y hoy día estoy feliz con la pareja que me ha tocado, así que es un misterio, una sorpresa que me va a encantar No lo digas, Samantha, por el jurado a mi bubo, hay algo que me ha llamado mucho la atención ¿Qué pasó? Sabemos de esas, tú en casa también lo sabes Samantha, Etel, Brunella, Lacey, están sin medias ¿Cómo haces eso, Samantha Batallano, por Dios? ¿Qué podrán jamás? ¿Eso saben cómo se llama, amigos? Se llama juventud No lo digas Así de simple Se llama dieta también, hay que ser ¿Qué le tira? ¿Pero cuántos años tiene, Samantha, de verdad? Ay, qué fuerte No se le envidió Menos de 30 y más de 20 Ay, me encanta Está divina ¿Qué ganas de bajarte la llanta preguntando tu edad? Significa que les ha dolido ¿Qué les ha dolido a la chica? Mi 20 y siempre ¿Cómo va a ser? Maravillosa Muy bien, Samantha, hermosa, talentosa Igual quiero decir algo Quiero agradecer a Edson y a Lacey, amiga, te quiero, tú sabes Por habernos alegrado las mañanas, todos estos días Pero, bueno, esto se acabó, ¿no? Samantha, igual vamos a intercambiar lugares Yo, ahora aquí, ellos de espectadores Y te voy a mandar saludos todos los de red ¿Qué? ¿Qué? Están jugando Mucho amor, ojo Te quiere mucho, dice, pero que viene por tu puesto Mira, discúlpame, ¿sabes qué, Samantha? Atrevida ¿Qué? Te largas de cachuas, pero con chudas ¡Ay! ¡No! Ya no va, ya no va Ya no voy el lunes No es posible, no Muy bien, vamos a calmar Vamos a calmar Esto empieza a calentar Esto empieza a calentar Y acá está nuestro jurado de lujo Obsérvenlo bien Miren, por dios tendrán la difícil responsabilidad De encontrar a la pareja ganadora El día de hoy Él no necesita presentación O lo mejor, mi chumpe, querido Por favor, bienvenido Te cuento que ya Samantha está ganando puntos Porque no está usando panties ¡Eso! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Escúchame Me saco las panties Me saco, a mí me dieron el vestuario como un lezo Me saco las panties Ya te ganó, ya te va ganando Y por supuesto, Laura Choso ¿Qué nos acompaña, Laura? ¡Doctora! Doctora, la juventud Mi ex, obvio Por si acaso, también he venido sin panties A ver, no, no, no También en pantalón Quédate, quédate en pantalón No, no No vayan a confundirme con la hermana mayor de Brunela No, no Aquí está nuestro jurado de lujo Por algo, compañeros ¿Por qué? Al jurado, bienvenido, por supuesto ¿Se acuerdan que Jean Paul Santamaría tendría que estar bailando cosas que está batallando? Claro, claro Entonces, si no es Jean Paul Santamaría porque Romina Gachoya al final, según él, no le dio permiso ¿Quién es el que se perfila para cerrocharle el piso? ¿Qué cosa? A Edson, a la cacatúa ¿Quién es el convocado? ¿Tendrá las cualidades? ¿Hablará? ¿Tendrá experiencia? ¿En serio? Es decir, ¿será acaso un retorno? ¡Un retorno! ¡No, no, no! ¿Será acaso que mande el musano el que viene a bailar con Samantha Tayanos? Es alguien, te digo, que siempre ha querido firmar el contrato para ser colaborador Es alguien que viene así con carrera de caballo y ya dice, ¿cómo está Armando? ¡No quiero! Yo sí quiero bailar ¡Otra pista! Yo bailo, yo hago de todo Y canta, todos vuelven Bueno, baila, canta y anima, señora ¡Ajá, ajá! Y me cuentan que hace cumpia ¡Hace cumpia! Estoy imaginando una pausa chiquitita ahí ¡No! ¡Retador! ¡El rey puerto, el rey puerto! ¡El 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 rey puerto! Por este versus, ¿quién ganará? Edson Dávila y Lacey Suárez ¿O Samantha Batallanos junto a su pareja? ¿Con quién? ¡Actor! 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 ¿Actor? ¿Con novelas o ha hecho cine? ¡Hace película! ¡Película! ¡Varias! ¡No lo quiero saber, que no te llaman Criskan, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡El cantante, actor! ¡Cumbia! ¡No, no! Llegó una super voz, llegó porque... ¿Soltero o con pareja? ¿Soltero recientemente? ¡No! Sí, estado civil complicado. ¡No! Llegó, ¿por qué está listo para destrozar a Edson? La última pregunta. ¿Tiene autorrana o no tiene autorrana? No, no, no. No, 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 ya se lo... Lo estaba vendiendo, lo estaba vendiendo. No lo vende. No estás al lado de ese carrón. ¿Entendelo entre los 40 y los 50? Sí, no, sí. Ahora llegó ya los 40. La vida va a estar mal. Listo para quedarse, díganme. Ahora sí firma, dice. ¡Néstor Villanueva! ¡Néstor Villanueva! ¡Néstor! Baila con Samantha Barbaianos. Creo que le falta tamaño. Chica, le falta tamaño a Néstor. Espérate, espérate, a ver, Néstor. Buenos días, bienvenida. Buenos días, chicas. ¡Bien cuerpo, Néstor! Aceptamos el reto de bailar con Samantha, que es mucho más alta que tú. ¿No? Sí. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Es alta, eso es lo de saber, y las personas que bailan también. Hay una gran desventaja de poder bailar en tamaño. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Néstor, empezamos mal. Empezamos mal, Néstor. Porque ya estás poniendo pretextos. No, yo le voy a poner pretextos. ¡Runella! ¿Qué hago el experto? Tú demuestra tu talento. Arturo, por favor. No tiene nada que ver el tamaño. Chumpe. Lo que cuenta acá es el ritmo y que él como hombre sepa llevar a su pareja. Sí, muy bien. Él también. Chumpe, por favor. Callados quedamos. ¿Por qué, pero el reto en qué consiste? El reto consiste en que si los retadores ganan a Lacey y a Edson, que son parte de América hoy, se quedarían sin trabajo y ellos ocuparían su lugar. ¡No! Es muy fuerte eso. Entonces, Lacey y Edson, aférrense con uñas y dientes y traten de defender su lugar. Edson. Veo preocupada a Edson. ¿Tienes algún problema? No, no por ti, ah, por Samantha. Bueno, posiciones. Suerte, compañeros. Ellos han ensayado duro, es Edson Navi, la Lacey Suárez, por el equipo de América hoy. ¡Ay, Dios! ¿Qué dicen las juegos? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ellos bailan a Guan y Le. A tu cuenta, Edson. Póngalo, señor director. ¡Bravo! ¡Volvieron, espectacular! Él se quedó sin aire, ella reluce maravillosa. Espectacular, por favor. Un comentario del jurado. Arturo, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo que ha estado muy correcto. Además, Edson. Ya. ¿Cómo no te vas a equivocar? Si son los mismos pasos de TikTok. Sí, lo mismo hace siempre. Eso es lo que iba a decir yo. Lo de gimnasio. Sí. En todo lado te veo bailando igual. Hace lo mismo. Pero lo has hecho muy bien, ha llevado muy bien a tu pareja. Sí. Yo no tengo la culpa que Le. Y si ya no bailes. ¡No, no! No, a ver. Siempre nos buscan un defecto. No, ella ha estado perfecto, Edson. Ella ha estado... No hay compañerismo. Muy, muy, muy iguales los dos. Sí. Pero todo lo aprendí de ti, papá. No, pero qué mal inicio. Papá Arturo le ha dicho, ¿eh? Papá Arturo le acaba de decir. Papá Arturo le ha dicho. ¿Qué quiere que le diga, mamá? ¡No! ¿Qué peor? No. ¿Qué peor? No es posible. Hemos hecho todo. En buena cuenta han dicho que hacen los mismos pasos siempre en TikTok, en tus redes sociales. Y mi comentario. A ver, Laura, yo... Por favor, yo que he estado en muchos escuelas de... En el ruso. En el ruso. En el Moulin Rouge. Ha habido un gran jeté. Un gran jeté. Un jeté. Bien marcado, bien preciso, unos desplazamientos. Ajá. Exacto. Para mí es un espectacular. Gracias. Me están informando que, por favor, necesitamos un balón de oxígeno para la caca tuba porque ya no jalan. Pobrecita, bailo todos los días. Qué desgracia, por Dios. Pero bueno, los retadores. Están espectaculares y ahora sí, lo que todo el mundo está esperando, porque sabíamos que Lacey Suárez y Edson Dávila bailan, por supuesto, lindo. Pero, quizás hay la sorpresa de esta mañana. Es el debut de Samantha Batallanos en reality de baile junto al gran Néstor Villanueva. Y después de ese baile, ellos se podrían quedar en el elenco de América Hoy en caso de estos Lacey. Dispuesto a quedarse Néstor Villanueva y Samantha Batallanos a su cuenta, chicos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. ¿Están listos? Dame la señal. Ellos bailan, lo que tengo yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Samanta Batallanos! ¡Qué chico! ¡Néstor Villanueva! Ya ganaron. Ya ganaron. ¿Qué tal sensualidad la de Samantha Batallanos? Es espectacular. A mí me gustó más Edson, me gustó más Néstor que Edson, honestamente. Por favor, comentario jurado. ¿Usted no sabe de bailar? Laura, por favor. Los 35 pasos que hicieron, ¿a qué hora le empieza a bailar el chico? No, por Dios, pareció una caminata angular. La música no se escuchaba bien, entonces... No ponga pretexto, no ponga pretexto. Sí, pues bueno. ¿Arturo, qué piensas? Arturo, por favor. Yo creo que con Jean Paul podría haber bailado mejor. ¡No! Yo también creo que con Jean Paul hubiera bailado mejor. Hasta con Florcita. ¿Te viste de haber bailado? Con Florcita te aseguro que bailaba mejor. Oye, perdón. Esto es el esfuerzo. La corona es aquí nacido, Susi. Hay que tener una observación muy cierta que dijo el jurado Arturo Ochoombre. El sonido no se escuchaba muy bien y hemos tenido... ¡No! Perdóname, perdóname, pero nos hemos tenido que darle porque igual nosotros tenemos que continuar. Siempre excusas. ¿Qué dices? Pero si el sonido está bajo, igual tú eres músico, cantante. Ojo, sí. Estás acostumbrado. O por lo menos un poquito de ritmo y te has fallado. Yo le pido algo a mi jurado, por favor. Me quedo con lo que hijo de Jeanette. Jeanette, repite, por favor. Pero si la señora Jeanette no sabe de baile. ¿Qué te va a lo que haría de la señora? ¿Qué palo te arribas? Bueno, la eliminaron en la primera fecha. No cantas y es el mejor. ¡Samanta! ¡Dios, Dios! ¡Samanta, tu interés! Chicos, no peleen, por favor. Ha bailado mejor que esto que he hecho. Jeanette es mi amiga y ella sabe de qué pie coger. ¡No! Ya se lo dijo. ¡De los dos! ¡De los dos! Tiene 25 años de carrera. ¡Exacto! Atención, no se peleen, chicos. Por favor. No, para nada. Porque donde realmente van a pelear y mientras nuestro jurado delibera, les quiero contar una noticia este 20-24 de América. Cuéntanos. Sí. Sí, por Dios. ¿Qué? Les voy a contar. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? En esta ocasión quién va a bailar? ¿Quieren saber? No les va a gustar nadita. ¿Qué has hecho, papá hermano? No les va a gustar nadita. Míralo. Ahora míralo ya. Y no se juró. El reality de baile que alborotó las mañanas con los personajes que jamás imaginas de ver en la pista. Ángela Curia. ¡Acúria le va! El doctor Caprilo. Ellos todas las semanas dejaron sangre, sudor y lágrimas. Y este 2024, lo que nadie imaginaba. Ahora ellos serán los protagonistas. Por primera vez en la historia, el elenco de América Hoy se enfrentará semana a semana por demostrar quién es el mejor. ¡Mira quién baila hoy! ¡Tercera temporada! ¡Muy pronto! ¡Mira quién baila hoy! Señoras y señores de tercera temporada. Han quedado desencajadas las conductoras al estrenarse vivo. Ayer no hubieras dicho, papá Armando, para no cargar esa pesa. Estaba mencionada desde ayer. Bueno, me están sudando las manos a Ete también. De verdad que no esperábamos eso. Yo creo que entonces se debió conversar en el camerino a ver si aceptábamos. Pero además quiero decir un acoso. Todo el público sabe y escucha todos los días cómo la cacatúa se refiere con burlas hacia mi rodilla. Porque yo sufro de la rodilla. Entonces no puedo bailar. Chicas, chicas, excusas. Solo excusas, escucho. Aquí todos van a bailarse. No hay excusas. Si hay lesiones, se puede bailar con lesiones. Solamente le suben el volumen a la música para que no escuchen los huecos. Claro. A ver, jurado, pero papá Armando, con bailarín profesional. Porque no voy a... Claro. Sí, bailarín profesional. Todavía piden a bailarín profesional. ¿Qué bailarín sería? Sí. ¿Cómo llamarlo? Un ratito, chicas, por favor. Papá Armando, yo ya no bailaría, ¿verdad? Yo también, y Lacey. No, pues, Lacey. Ya pasamos ya. Todas vamos a bailarín. ¡Landón, Ricardo, Rondón también! ¡Étel, Étel! Yo quiero saber algo. Yo quiero saber algo. El lunes aquí no tenemos que venir. No, mi amor. Solo por aclarar un punto. Solo por aclarar un punto. Papá Armando acaba de decir que este Mira a Quién Baila, tercera temporada, es el elenco de América Hoy. Es decir, Ricardo Rondón, Lacey Suárez. Ya bailé, yo pasé. Ya pasé. La horna, la cacatúa. Sí, yo. Es decir, todos nosotros. Ricardo, Ricardo, ¿vas a bailar? Pero a ver, yo no puedo bailar. Disculpenme un ratito. ¿Qué? Un ratito. Yo no puedo bailar, papá Armando. Yo acabo de tener una cesárea. Chica, basta, por favor. Vámonos a un corte comercial. Se están peleando, señor director. Hay que arreglar este proveedor. No saben todo el escándalo si supieran en su casa que se ha armado aquí en el corte comercial que yo no bailo, que yo sí bailo. Es que es la verdad, Ricardo. Las redes sociales explotan. Yo quiero bailarines profesionales. No saben ni bailar y quieren bailarines profesionales. Pero sería peor que bailemos con alguien que no sea profesional. Claro, no, no. Mejor es uno profesional porque te lleva mejor. Rondón está pidiendo la Gamonal. Bien, bien. ¿Qué cosa? Está pidiendo la Gamonal. A Stephanie Gamonal, por supuesto. Ella es mi maestra. Yo he bailado en el show de Marcelo Tinelli. Disculpenme. Señoras y señores, jurado ya tiene el resultado. Ya lo tenemos. Ha sido bien difícil, ¿no? Yo tengo dos desocupados. Dos. Dos desocupados. Voy a venir mañana a Bianca, a mi show Risoterapia, a partir de la 10 de la mañana. Muy bien. Es un grande partazo. Y si no, entran a mi Instagram para mi show, para provincias. Chumpe oficial. Señores, ya acabo. Bravo. Queremos ver los resultados, por favor. ¿Ha sido difícil elegir a la pareja ganadora? Sí, muy difícil. Así. Porque la señora... El Rondellán. El Rondellán. Ahora no me van a decir que ganaron por un punto. El Sissón. No me van a decir que ganaron por un punto, por una mínima diferencia. No. Acá hay ganador o perdedor. Ganaron por un salto. Ganaron por un salto. Señoras y señores. Agárrense de la mano, por favor. Tipo concurso de bellas. Parejas ha llegado el momento tensión, momento especial. El jurado va a deliberar y los ganadores son. Los ganadores son. Ay, ojalá que Néstor. Y al partir de ahora tienen trabajo. Disculpen, disculpen. ¿Qué cosa? La pareja ganadora es. ¿Ya? ¿Bien? No. Con sueldo mínimo. ¿Seguro? ¿Han votado bien? Sí, muy bien. No les han pagado. Es una costa mujer y él muy carismático. Los ganadores son. Los ganadores son. Exo Dávila y Lexi Suárez. Lexi Suárez. No, se cubrió todo, señores. Se cubrió todo. No, 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 no. No, por Dios. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete!